On Greyfjord Hill es el primer sencillo del álbum Venice the Airy de la banda de indie rock Pixies. El vídeo oficial se lanzó el 3 de junio de 2019. Grabación, efectos paranormales, bolas de cristal, cartas de tarot, seducción, terror, locura. Son algunos de los componentes que acompañan a la canción. El clip musical lo ha dirigido el estadounidense Kai Yarens. Quien afirma que, Pixies me dio plena libertad artística para hacer lo que deseaba. Por algo siempre ha sido una banda original y auténtica. 1. Además, su originalidad, su autenticidad y su música han sido de gran influencia para muchos grupos de rock como Nirvana, Radiohead o Sonic Youth. Entre otros. Igual a igual a referencias igual a igual a.